Hola, soy Nega de Los Chicos del Maíz y os emplazo a venir el 26 de septiembre de este mes en un concierto que se va a hacer de carácter solidario. Pero los tres sin joves que son para vosotros, como siempre, una necesidad para continuar construyendo un país millón. Pero también diremos alto y claro no a la ley mortal. Para acabar con leyes que atentan contra los derechos humanos, contra la democracia y contra la libertad. Si escuchas esto, ven al concierto el 26 de septiembre y mostren tu solidaridad con la gente. Contamos que hay un concierto el próximo 26 de septiembre. Un concierto, un concierto solidario, un concierto sensepor, con los chicos del Maíz, con la goza sorda, con Mafalda, con Badebo, con Auschwitzers, con Estatutipresto, con Funkiwish y más sorpresas. Vamos a empezar desde el comienzo y creo que nos vamos a ir a 2011. En 2011 se convoca una manifestación contra la investidura del señor Francisco Camp. Y bueno, pues se produce en la manifestación una carga policial en la que hay cinco detenidos, que son el arquipresente Jesús, María, Gironi, Miguel Pérez y Pau. Y han sido condenados apenas realmente desproporcionadas con los hechos. Y bueno, pues este concierto se hace en principio porque queremos sensibilizar a la gente de este caso. Queremos también hacer un llamamiento a la gente en contra de la represión, de la reforma del Código Penal, de la reforma de la ley Mordaza. Y también, y muy importante, es para recaudar dinero y poder solicitar la suspensión de la pena de los detenidos. Porque es un requisito imprescindible. Entonces, bueno, pues esto es una forma de que la gente pueda colaborar, que pueda unirse a la causa que fue del 15M, que sigue estando vivo. Y bueno, pues ayudar a nuestros compañeros a que no ingresen en prisión, que ya me parece bastante. Sí, recordando, 26 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde, en el Jardín de los Viveros, con ser solidar y sense por... ¡Sense por! ¡Sense por! ¡Sense por! ¡Sense por! ¡Sense por! Básicamente, que no hay que tener miedo. Porque el miedo es su arma, en realidad. A través del miedo, consiguen controlarnos, consiguen hacer que no te muevas. Lo más importante es salir, apoyar estas iniciativas y no dejarse llevar por el miedo a represión. No hay que rendirse tampoco, porque sabes que tienes gente detrás que te va a apoyar, hay mucha gente que piensa como tú, y eso es lo que nos hace fuertes. Que no somos un individuo, que somos mucha gente. Y es que es lo que valen, valen que el pueblo se calle, que no proteste y que siguen los corregos. Igual, fent altra seita musical, Residente, lo digo en Calle 13, ¿no? Cuando la tiranía leí, la revolución es orden. Y nosotros apostamos por una revolución, sí divertida, sí musical, pero revolución. Queixarnos, que se nos da una voz. La justicia con la policía cumplir una función estructural de donar suporte al poder, de donar suporte a la gente de dalt, de allo que es estilara, de ir a la casta. Que moltes cosas van continuar igual, dins de l'Estat, sobretot va continuar igual la policía y la justicia. Són dos factors de poder de l'Estat que utilitza la gente que tiene el poder para que las cosas no cambien. Hay que encarcelar a la gente con su forma de pensar, así que va a seguir estando a la orden del día, lo único que podemos hacer desde fuera es mostrar solidaridad con los presos, como decía Ime, y mostrarles el apoyo que no se nos va a olvidar y que vamos a seguir luchando para que sus derechos se cumplan, que es lo único que realmente podemos hacer desde la calle. Y pienso que estas personas son fundamentales, o sea, yo estoy llun de ser tan activista, pero es que es realmente gracias a estas personas por lo que se crea consciencia y por lo que se moviliza más, se moviliza más. Que no se intenta callar porque no se puede callar la revolución. Y eso, la revolución, son las ganas de seguir en adelante. Es perseguir la utopía. La revolución es saber que se puede conseguir la utopía. D'alguna manera se han dado cuenta que la gente está patiendo mucho y tienen un cierto concepto de culpabilidad. No concepto de culpabilidad en el sentido de que van a cambiar, sino en el sentido de que saben que la gente está muy cabretjada. Y tienen por. Y como tienen por, hacen este tipo de lleis para intentar aparar la gente. Pero yo, de alguna manera, creo que este tipo de lleis lo que indiquen es que ellos están en las últimas. Si la gente en alegría lluita, si nos vemos unidos, si vemos fuerzas, si somos el contrapoder, nos damos cuenta que somos nosotros más que ellos. Y no podemos pensar y conformarnos en estar abajo y estar chavando, porque somos la base. Sin vosotros, eso no tiene ningún sentido. Y por eso nosotros tenemos que decir, damos un copo a la taula y decir, ya está, andamos todo con vosotros, porque nos vamos a ayudar. Porque el miedo está cambiando de base. Unidas somos más fuertes. ¡Sense fuertes! La veu del poble no es ilegal. La veu del poble no es ilegal. La veu del poble no es ilegal. No es ilegal. La veu del poble no es ilegal.